La Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente del municipio de Tuluá, a través de su secretaria, Joangeline Pérez, rindió cuentas y dio a conocer al Consejo Municipal de Tuluá sobre los procesos y proyectos que se adelantan desde esta dependencia de la Administración Municipal. También nosotros tenemos en cuenta las sugerencias y solicitudes que hacen los concejales para mejorar el proceso que venimos desarrollando en la CEDAM. La funcionaria además se refirió sobre el importante papel que están cumpliendo los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Ellos vienen participando de una manera muy activa de estos espacios y son unos líderes que trabajan por mejorar las condiciones de la zona rural del municipio y es algo de resaltar porque se ve la participación activa y se ha visto un cambio en este escenario. Aseguró que la Comisión Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Rural se ha destacado tomando decisiones de planificación que beneficien a la zona rural del municipio. Han venido jugando un papel, hemos venido jugando un papel importantísimo solicitando a cada una de las secretarías la planificación de las actividades en la zona rural y gestionando recursos, acciones para el mejoramiento de la zona rural. Entonces es importante y son unos líderes incansables, entonces qué bueno hacerles a ellos resaltar esa labor. Por último puntualizó que desde esa secretaría se han formulado proyectos en el sector ambiental y en el sector agropecuario, un trabajo arduo a mediano y largo plazo. Pero lo importante y como siempre hemos seguido las directrices del ingeniero Gustavo Alfuel de Román es trabajar incansablemente hasta el último día, importándonos es el bienestar de nuestra comunidad y trabajar por una mejor ciudad.